ahora que el render ya dibuja y ya estoy llamando aquí para dibujar esto que tenía yo puesto a pelo ahora ya puede ser algo distinto ahora puedo ocuparme de que el render unas veces dibuje en un sitio y otras en otro sitio para eso que voy a hacer me voy a crear dos variables bien para dibujar en c 0 0 0 y dibujar en 8000 yo no necesito guardarme los dos ceros de detrás guardo c 0 me guardo 8 podría guardar incluso menos porque eso son muy pocos bits pero bueno voy a dejar de momento así para hacerlo más fácil y yo ahora lo que tengo que hacer es que draw entity dibuje siempre en lo que es el back buffer en el buffer trasero de pantalla en el que no se está viendo ahora mismo vale que es para lo que me van a servir esas dos variables para guardar quién es el que ahora no se ve y guardar quién es el que sí se ve si los tendré que intercambiar intercambiaré uno y otro es lo que voy a hacer de momento se puede hacer de mejores formas pero de momento lo voy a hacer así simple vale entonces ahora este de de aquí ya no va a ser el de apelo que tengo puesto con c 0 0 0 sino que lo que voy a hacer es cargarlo como cargo en de lo que hay en back buffer y leí con un 0 al final qué hago ld de esto es lo que tenía antes en de c 0 0 0 pero yo ahora no quiero escribir en c 0 0 0 quiero escribir en lo que ponga aquí 0 0 qué hago ld de sí 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 falta algo luego el 0 0 n y si te digo que eso no funciona línea 13 algo no va bien en la línea 13 en esta correcto en d no podemos cargar directamente una posición de memoria que es lo que estamos haciendo no hay ninguna instrucción para cargar de memoria directamente a d lo tengo que cargar en a y de ahí lo muevo a d vale ahora sí ahora mismo ya tengo ya tengo para que esto siempre escriba en el buffer trasero porque va a cargar en de la dirección de inicio del buffer trasero actual porque esos irán cambiando y calcula la posición de pantalla en función de eso ahora lo que necesito es otra función que los intercambie los buffers para que cuando yo quiera cambiar de buffer llame esa función y se cambie uno por el otro y entonces el draw entity siempre escribirá en el que no es cambiar los buffers si yo solamente tuviera que cambiar esos valores de ahí arriba como lo haría dime lo que quieras a ver decidme código hay que cambiarlos como que x que x si pero lo que tengo que intercambiar es lo que hay en memoria hay dos posiciones de memoria que son la posición from buffer y la posición back buffer y lo que contienen hay que cambiarlo como lda paréntesis m back buffer como hace un momento hemos visto que no puedo como vale vale pero como como paso a otro registro lo guardo en b y ahora puedo cargar en a otra cosa si como cargar donde nada nada vale y ahora que ahora lo que hay en a lo meto en el back y lo que hay en b lo meto en a hay muchas pero bueno esto está bien esto está bien vale simplemente hacemos un intercambio de memoria pero tenemos que jugar con los registros porque tenemos que cargarlo básicamente si en vez de cargar con b y el a y el a que no no estás usando solo a estás usando a y a pero bueno hemos hecho esto hemos cambiado los buffers pero pero esto no cambia la memoria de vídeo solo hemos cambiado dos bytes de nuestra memoria que esos son los que nos servían a nosotros para indicarnos donde empieza nuestra memoria de vídeo pero claro aquí nos falta una cosa hemos hecho el switch de eso pero no hemos cambiado de verdad el puntero de la memoria de vídeo que está en el chip CRTC para ese tenemos aquí dos funciones que están aquí abajo que se llaman set video memory page y set video memory offset que son precisamente esos dos registros del CRTC que nos cambian lo que se llama la página y el offset que no son más que la dirección a donde apunta el CRTC y que indica el inicio de la memoria de vídeo si queremos cambiar solo necesitamos cambiar la primera parte de hecho en esta función si bajamos abajo en los detalles de la descripción veremos que nos dice que puedo utilizar la página C0 la página 80 la página 40 y la página 00 los cuatro bancos principales de la memoria y para eso lo que tengo que poner es 30, 20, 10 o 0 como parámetro a esta función si yo le pongo 30 estaré poniendo C0 si yo le pongo 20 estaré poniendo el 80 y esto es porque como explica arriba arriba explica que se usan los 6 bits más significativos nuestra dirección de memoria de 16 bits de donde empezaría cualquier posición de memoria en realidad esto no utiliza 16 bits sino que utiliza 14 porque utiliza 6 y las dos últimos siempre son 0 para referirse a la parte alta de la dirección de memoria y esos 6 bits es lo que significa y es el porqué para poner C0 tengo que poner 3, 0 porque si os fijáis C0 si yo lo desplazo hacia la izquierda dos veces C0 se convierte en 3 si tengo los 2 bits arriba que serían 1, 1, 0, 0 al desplazar esos bits dos veces hacia la izquierda se convierten en 0, 0, 1, 1 que es 3 ¿de acuerdo? y lo mismo pasa con el 2 lo mismo pasa con el 1 y con el 0 la dirección de memoria hay que desplazarla hacia la izquierda dos bits y nos queda lo que hay que pasarle a esta función todo eso está explicado en esta documentación ¿vale? para llamar a setVideoMemoryPage y hay que pasárselo en L como veis aquí así es que me falta llamar a esta función y para eso tengo que pasarle en L ¿qué es lo que le tengo que pasar en L? porque ¿a dónde tengo que cambiar yo? tengo que cambiar al back se supone que yo en back tengo el que no se está dibujando ahora que tiene que pasar a dibujarse ¿no? vale ¿y cómo le paso ahí los 6 bits más significativos como indicaba aquí del back? ¿dónde tengo el back? yo ahora ¿dónde tengo el back guardado? ahora mismo ¿en A? no cuando llego aquí no está en A lo tengo en B lo tengo en B yo podría cargarlo en A o podría dejarlo en B si yo lo tengo en B puedo desplazarlo hacia la izquierda es decir puedo tener los imaginemos que tengo 0x80 y yo lo que quiero es esos dos bits que es 1, 0, 0, 0 desplazarlo desplazarlo para que quede 0, 0, 1, 0 ¿lo veis? ¿no? 1, 0, 0, 0 desplazo desplazo y me queda 0, 0, 1, 0 esos dos desplazamientos a la izquierda ¿cómo los hago? ¿restarlo? no existe una instrucción para desplazar todos los procesadores tienen instrucciones para desplazar casi srl con esto puedo desplazar cualquier registro os recuerdo que las tenéis aquí ¿vale? clrj1.table y aquí tenéis las instrucciones de bit bitinstructions ¿vale? srl sll desplaza los bits a la derecha ¿vale? desplazamiento a la derecha es dividir que es moverlos hacia el bit inferior y aquí nos dice que cuando hago srl b lo que hago es que los contenidos de b están shift right que es desplazados a la derecha ¿vale? un bit y los contenidos del bit 0 que es el que queda a la derecha del todo y que al desplazarlo se sale eso se copia al acarreo y un 0 se mete en el bit 7 es decir desplazo los 7 bits que me quedan el octavo sale al acarreo y el que entra es un 0 que es lo que yo quiero ¿vale? porque tengo el sra aquí arriba que es otro que lo que hace es que en el bit 7 se queda como estaba eso sirve para hacer aritmética con números con signo el sra ¿vale? así que esto me desplaza b a la derecha dos bits ya tengo como quiero ahora lo que hago es meterlo en l sin más ya está lo meto en l para poder pasárselo a set video memory page y ya está ¿puedo hacer algo que mejore esta función un poquito? ¿eh? ¿la llamada se pide en el bit si hay que hacerlo global? si hay que hacerlo global si no lo hacemos global nos lo recordará nuestro amigo el ensamblador esto de aquí lo voy a meter en el main hs aquí pero ¿puedo hacer algo para mejorar un pelín esta función? algo así más o menos obvio que ya hayamos hecho antes tengo call y tengo red pues si yo en vez de hacer call para que el otro haga red y al volver vuelva a hacer red pues hago jp me quito el red ¿vale? recursión de cola bueno ahora mismo esto el único problema es que va a reventar porque no llamamos nunca switchbuffers y por tanto ahora mismo estamos pintándolo todo en el backbuffer y no se ve en pantalla además hay otro pequeño inconveniente que no hemos pensado pero es un inconveniente que os lo voy a mostrar hemos utilizado más de una vez la pila ¿verdad? la pila no es una cosa que esté en el limbo ni en ningún lugar extraño del procesador está en la memoria todo lo que hacemos push y pop se guarda en unas posiciones de memoria que simplemente tienen estructura de pila que crecen y decrecen cuando hacemos push y pop eso lo podéis visualizar aquí porque lo que hace WinApe es mostrarlo aquí con forma de pila y si os fijáis la pila está aquí empieza a crecer en bfff justo antes de donde empieza la memoria de vídeo y cuando hacemos push vamos creciendo hacia abajo en vez de hacia cero hacia cero esto está dentro de la página que queremos utilizar nosotros para buffer secundario de memoria nosotros ahora estamos usando como buffer primario de c000 a ffff si queremos usar de 8000 a bfff nos cargaremos la pila cuando escribamos ahí y si nos cargamos la pila ya podéis imaginar lo que va a pasar bad things happen básicamente todo explota sobre todo cuando suscribamos y pongamos algo ahí que sean colores de píxeles encima de donde debería de haber una dirección de retorno bad things happen así es que antes de hacer todo esto y de cambiar buffers y demás cuando vayamos a utilizar como buffer secundario allí donde está la pila lo que hay que hacer siempre es en la primera línea de main lo primero de todo y antes de absolutamente nada cambiar la pila de sitio ¿cómo cambiamos la pila de sitio? buena pregunta ¿cómo le decimos al procesador señor Z80 a partir de ahora cuando yo haga push en vez de ponérmelo usted en BFFF póngamelo usted en este otro sitio? hay un puntero que apunta la pila y se llama SP se llama SP lo cambio ¿cómo? L, D, SP ¿y qué dirección le ponemos? tenemos el segundo buffer que ocupa de 8000 a BFFF y el primero de C000 que es justo el byte siguiente hasta FFFF así que de 8000 en adelante toda la memoria la estamos ocupando para vídeo y efectivamente la respuesta correcta es la mitad de la memoria para vídeo ¿dónde pongo la pila? ¿dónde la tenía antes? la pila estaba de BFFF hacia abajo pero claro el puntero de la pila inicialmente apunta a C000 y de ahí se escribe hacia abajo con lo cual C000 no se toca si yo quiero imitar el mismo comportamiento lo puedo poner directamente en 8000 que es donde va a empezar mi buffer secundario y escribirá de ahí hacia abajo hacia 7FFF en adelante así que yo aquí le pongo que me lo ponga en 8000 y eso significa que de ahí en adelante cada vez que yo haga call y haga cualquier cosa la pila va a estar ahí y me escribirá de 7FFF hacia abajo ¿de acuerdo? y ya no hay problema si escribo cosas en el buffer secundario de pantalla ahora lo único que necesito es que aquí cuando yo hago way to be sync dígame ¿tú podrías poner la pila en la parte de la memoria de vídeo que no tenemos? se puede pero el problema es que la pila crece se podría si te aseguras que esa zona tú nunca la tocas y que la pila hagas lo que hagas nunca va a crecer lo suficiente como para entrar en la zona visible puedes hacerlo nada te lo impide tienes 768 bytes no visibles en cada uno de los dos buffers de pantalla y esos 768 bytes no visibles en cada buffer está partido en 8 cachos de modo que cada cacho son 96 bytes si tú consigues que tu pila nunca ocupe más de 96 bytes lo puedes meter en uno de esos cachos es una posibilidad bueno pero tienes que tener en cuenta dos cosas que la pila no crezca más de esos 96 bytes porque en cuanto crezca un byte más te escribe en pantalla y lo que se guarde en la pila se ve como píxeles en pantalla tal cual ¿vale? eso es lo primero y lo segundo es nunca sobre escribas esa zona porque si lo haces te carga la pila pero si no puedes perfectamente es una zona no visible de pantalla bien como decía aquí en vez de llamar a Y2VSync aquí es donde tengo que hacer que se intercambien los dos buffers pero veremos que solamente intercambiar los dos buffers va a producir un efecto extraño lo vamos a ver ahora vale esto necesitará que tenga yo mi include bueno ya tengo el entity o sea que seguramente va a ir no porque no lo he puesto aquí ahora sí o no volvemos a tener a nuestro amigo el linker quejándose que pasa ahora que pasa ahora que pasa ahora ahora se estaba quejando de vicio había puesto una B minúscula guau que pasa ahora guapo eh está todo guay que es esta fiesta ¿por qué tenemos una fiesta como esta? alguien que me lo explique de hecho puedo moverme en esta uy como me muevo de rápido es que como he quitado el Way2VSync voy a toda leche voy a poner otra vez el Way2VSync que yo creo que estaba bien ¿vale? para que no vaya esto como una fiesta vamos a ver mi main ¿dónde está? aquí ¿vale? haré el switch de los buffers después de llamar a Way2VSync aunque la fiesta solamente se va a ralentizar un poco pero va a seguir siendo una fiesta de tripis como habéis visto ¿vale? ahora solo lo he ralentizado un poco para ir a 50 FPS pero esto es muy trippy ¿qué pasa? alguien que me lo explique ¿puedes escribir cambio de buffer sin hecha o en cada iteración? yo escribo en un buffer y cuando ya he terminado de escribir cambio no, no no tiene nada que ver que vaya más rápido que el raster dime ya acabo de hacerlo he puesto un Way2VSync justo antes de cambiar el raster ¿qué es todo esto? ¿y esa basura ¿de dónde viene? no esto 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 es contenido que había en de 8000 ABFFF de 8000 ABFFF no se estaba usando como memoria de vídeo cuando yo he empezado sino que se estaba usando como memoria o sea que esto es el contenido que hay ahí no lo he borrado esto no me ha pasado nunca con la memoria de vídeo normal porque la memoria de vídeo normal el CPC la inicializa a cero y entonces yo en la memoria de vídeo normal lo veo todo en ceros pero cuando cambio el buffer a 8000 ahí no hay ceros ahí hay basura esa basura hay que borrarla si no la borro ¿qué ocurre? pues que está llena de cosas no es la pila bien primero voy a borrar eso ¿vale? así que voy a hacer una función REN InitBuffers por ejemplo y con esta lo que haré es simplemente llenar de ceros ¿cómo puedo llenar de ceros todo un bloque de memoria? porque por ejemplo de 8000 a 8FFF son 16K ¿cómo lleno esos 16K de ceros? podría hacerlo con un loop ¿cómo más podría hacerlo? no hay una función que lo hace con una función de CPC telera fantástico pero no porque somos guays estamos en clase de ensamblador y lo vamos a hacer en ensamblador ¿cómo puedo yo llenar? ¿qué? voy a haceros un refrescar así de la memoria ¿qué he hecho yo para inicializar mis entidades? ¿cómo inicializo una entidad ahora mismo? lo habéis visto antes ¿no? ¿copio? copio los valores de otra entidad ¿sí? ¿cómo lo he hecho? ¿qué instrucción he utilizado para copiar? os refresco el edir el edir ¿qué hacía? lo he explicado antes copia valores de un sitio a otro ¿qué registros usa para hacer eso? hl y d hl es el origen d es el destino y necesita uno más porque necesitas saber cuánto quieres copiar ¿eso dónde lo pone? en bc hl origen d destino y bc número de bytes pero claro yo tendría que copiar ceros cuatro mil veces en hexadecimal que son 16k ¿de dónde saco esos ceros? podría sacarlos de ese cero pero hay una cosa tricky más guay que podría hacer y os digo puedo hacerlo con solo un cero puedo multiplicar los ceros y esto cuando lo dice un profesor hay que tener cuidado no pongas esa cara hombre todavía no es tiempo de multiplicar los ceros solo de momento en computación ¿cómo puedo yo con un solo cero con un solo cero rellenar 16k de ceros? utilizando el edir ¿cómo se os ocurre? tengo que tener origen destino y tamaño en bytes y eso me tiene que crear 16k de ceros ¿cómo? impresionante voy a ir escribiendo ¿vale? a ver si a alguien se le ocurre lo que puedo hacer dime en la posición anterior he empezado a escribir así ¿cómo seguirías tú para que la posición anterior fuera eso? hl apunta 8000 y ahí he metido un cero ¿qué más hago? pues yo lo apuntaría que era bc el destino de y bc el tamaño ah pues el destino que apunte a la anterior a la anterior a 7fff pero yo en 7fff no quiero escribir nada yo quiero escribir de 8000 en adelante hl es el origen recordad el destino es de lo tenéis casi así queda más claro apunta 8000 con hl meto un cero en 8000 hl sigue apuntando a 8000 d apunta a 8000 más 1 el siguiente a 8001 en bc cargo el tamaño de lo que quiero escribir menos 1 porque ya he metido un cero quería meter 4000 en hexadecimal 16k 16384 ceros pero ya he metido uno 16383 son los que me quedan por meter y hago el edir y el edir ¿qué hace? coge el byte que hay en hl lo copia a d por tanto el cero que hay en hl lo copia a d de 8000 a 8001 que es donde están apuntando ahora copio de 8000 a 8001 un byte y ese es el cero que acabo de poner e incremento hl y d en 1 con lo cual hl ahora apunta a 8001 d a 8002 y vuelvo a copiar de 8001 que acabo de meter un cero lo copio a 8002 que es donde apunta de y ya tengo un cero en 8002 los dos se incrementan 1 hl lee de 8002 y escribe en 8003 lee de 8003 y escribe en 8004 y así porque siempre de apunta uno más que hl porque los dos se incrementan a la vez y de hl siempre está escribiendo lo último que ha escrito de y va copiando el cero de un byte al siguiente todo el rato ¿lo habéis entendido? me miráis con cara de Dios yo no el edir lo incrementa hl y d se incrementan cada vez que copias un byte el edir incrementa hl y d si no, no copiarías ade toda una ristra de bytes copiarías un byte siempre que la operación del edir a ver que os quede claro la operación del edir a ver ese tono la operación del edir lo que hace siempre es cojo aquello a lo que apunta hl y lo escribo en d incremento hl incremento d decremento bc si bc ha llegado a cero he terminado y si no, continúo ya está eso es lo que estoy haciendo y como hl apunta 8000 d a 8001 y en 8000 hay un cero copio de 8000 a 8001 un cero incremento los dos y ahora copio de 8001 a 8002 incremento los dos copio de 8002 a 8003 y como siempre voy pasando un cero al siguiente siempre voy leyendo un cero así que con un solo cero creo 16383 ceros y con esto sí que estaré inicializando el buffer secundario si lo llamo claro esto hay que llamarlo una vez al principio e inicializaré el buffer secundario voy a hacer aquí después de deshabilitar el firmware para que no se molesten pero aún así veréis que ya no veo basura pero no todo es magia ¿qué está pasando? ¿por qué sucede ese parpadeo? efectivamente no estoy borrando pero hay algo más aparte de no estar borrando sí pero hay algo más este efecto os va a pasar más de una vez es de incoherencia entre los dos buffers lo que ocurre es yo escribo en el buffer secundario las posiciones pinto por ejemplo en 1010 y 1010 por ejemplo y a continuación cambio y por tanto se ve que he escrito en 1010 y empiezo a escribir en el buffer primario que ahora no se ve pero ahí no escribo en 1010 escribo en 1110 y cuando ya he escrito cambio y abajo que había escrito en 1010 ahora escribo en 1210 en el buffer en cada uno de ellos voy escribiendo salteado porque un frame lo escribo en un buffer y el siguiente en el de arriba y el siguiente en el de abajo y el siguiente en el de arriba así que en cada uno de ellos ahora estoy escribiendo salteado antes sí borraba al pasar porque como escribía todo el rato en el mismo buffer escribía en un píxel en el siguiente en un píxel en el siguiente pero ahora no ahora estoy saltando dos de dos en dos en cada buffer porque escribo en un buffer y en otro en uno y en otro y si no borro pasa eso que esa alternancia que veis es cada vez que cambio de buffer estoy viendo todo el rastro que dejo en un buffer y todo el rastro que dejo en otro y los rastros que dejo en uno y los rastros que dejo en otro en uno en bytes impares y en otro en bytes pares porque voy saltando por eso se ve ese baile ¿vale? así es que ahora no me queda más remedio cuando uso un buffer secundario que sí tengo que borrar voy a borrar de un modo totalmente ineficiente y que hará que esto vaya lento de narices ¿vale? pero lo voy a hacer ahora porque ahora es el momento de que lo hagamos rápido no de que hagamos una cosa eficiente para hacerlo eficiente ya habría que hacer que se borrase solo lo que ha cambiado o cosas de ese estilo ¿vale? bien el borrado a lo bestia es lo mismo que acabo de hacer ahora mismo que es borrarlo todo sin más entonces ese borrado a lo bestia se puede hacer igual que lo estaba haciendo ahora con el init buffers ¿vale? solo que tendré que aplicárselo en vez de al buffer secundario solo como he hecho ahora se lo tengo que aplicar siempre al buffer back al backbuffer lo tengo que borrar antes de empezar a escribir en él de modo que ya no me vale hacer esto sino que ahora lo que voy a querer es cargar en h por ejemplo en h cargo el backbuffer en l pongo un 0 y ahora d tiene que apuntar a 1 más así que en d pongo lo mismo y en e pongo un 1 que sería el siguiente y en bc es el mismo tamaño ahora con eso borro el backbuffer así que esto ya no lo llamo init buffer sino así para que quede más claro y ahora el clear backbuffer para que no lo hagamos como estábamos haciendo hasta ahora lo que voy a hacer es otra funcioncita que me va a hacer dos cosas cuando yo quiera cambiar de buffers yo lo que voy a hacer es cambiar los buffers pero voy a borrar el backbuffer ¿de acuerdo? nada más cambiarlos borraré el backbuffer para que a partir de ahí cuando escriban el backbuffer no haya nada así que esto lo que hará es call ren switch buffers lo llamaré new scene ¿vale? y a continuación call ren clear backbuffer y red ¿vale? y ahora esta es la que sí que voy a utilizar desde fuera la de clear backbuffer no me hace falta usarla desde fuera switch buffers tampoco así que no la voy a poner aquí más porque sólo voy a llamar ni siquiera esta porque ya no lo voy a inicializar lo voy a estar borrando todo el tiempo así que esto de aquí va a ser un call new scene no lo voy a poner y ahora verás por qué igual se enfada switch buffers no le gusta ¿por qué ahora no le gusta switch buffers? linker a veces se enfada porque si hay algo compilado que no se vuelve a recompilar y como estaba antes no es como me venía en gana y no he puesto el sync por esto porque ahora como cambiar los buffers es muy rápido lo hago en cualquier momento y apenas se va a notar y ya borrar me está costando la vida humana ahora efectivamente ya se borra todo pero se borra a un coste brutal porque lo que hago es copiar copio 16k de datos los 16k de ceros cada vez y eso es un coste infernal acabo de reducir los frames a una quinta parte básicamente porque es lo que me cuesta borrar todo lo cual significa que incluso aunque use dos buffers como habéis visto no puedo estar borrando toda la pantalla sino que lo adecuado es solo borrar aquello donde voy a redibujar y luego redibujar aunque tenga dos buffers eso es lo apropiado pero ahora ya veis que lo más importante de este código es que lo tengo todo desacoplado yo ahora mismo ya tengo mis entidades por un lado mi dibujado por otro en el render el render cambia los buffers y todos los demás no se enteran todo el resto sigue con sus entidades y pide que se dibujen y no se entera de si está dibujando en un buffer o en otro ni lo necesitan saber porque eso lo hace el renderer y además eso me prepara para que si yo después tengo que hacer un renderer que tenga que hacer otras cosas ya lo hago aquí sin que los demás se tengan por qué enterar y ya además tengo como habéis visto doble buffer el doble buffer ahora mismo me quita los parpadeos pero como borro a lo bestia pues borrando a lo bestia hay una posibilidad de que ese borrado a lo bestia aún siendo a lo bestia sea algo más rápido no será tampoco recomendable pero tenemos una función a ver dónde estaba si no estaba aquí vale el clear screen como veis esta hace exactamente lo mismo que tenéis ahora mismo y fijaos que aquí os dice cuánto tarda tarda casi 5 pasadas del raster en dibujar la pantalla lo cual quiere decir que si tenemos 50 pasadas del raster por segundo y esto lo estamos haciendo todas las veces automáticamente tenemos 10 fotogramas por segundo solo por borrar la pantalla vale hemos pasado de 50 a 10 rápidamente como veis aquí hay un cpct memset f64 asm y este memset hace exactamente lo mismo que hemos hecho ahora que es copiar bytes pero este no copia bytes de uno en uno sino que hace una optimización que consiste en utilizar la pila para copiar los bytes de 64 en 64 con lo cual el borrado de pantalla podríamos hacerlo como veis aquí en una velocidad bastante más rápida esto de aquí lo que pasa es que no os da el cálculo pero el cálculo si no mal recuerdo daba que en vez de tardar 4,64 v-synx con esta función podemos tardar en torno a algo menos de 2 v-synx con lo cual multiplicaríamos la velocidad como veis aquí le tenemos que dar un puntero al primer byte de donde vamos a rellenar luego el valor que queremos rellenar y luego le damos el tamaño vamos a utilizarla a ver si con esto mejoramos esto es experimental tendríamos que hacer esto y ponerle en hl que ya lo tenemos aquí el backbuffer que es lo que queremos rellenar en hl el backbuffer en d el valor que queremos poner 0 y de hecho esto podemos mejorarlo un pelín si pongo un 0 en d aquí si meto lo que hay en e me ocupa menos y el tamaño en bc que lo tenemos aquí pero este tamaño no sé si habrá que ponerlo en bytes number of bytes y múltiplo de 64 así que este menos 1 sobra esto fuera y esto se lo ponemos al global y ahora como vemos hemos ganado bastante velocidad no es que sea maravillosamente rápido pero es mucho más rápido que antes sin lugar a dudas vale hemos pasado probablemente de estar en 10 fotogramas a estar ahora mismo en unos 25 o así 25-28 fotogramas borrando toda la pantalla lo cual no está mal porque además hay que tener en cuenta que no vamos a necesitar borrar toda la pantalla muy a menudo aunque si os digo que el gauntlet original el gauntlet original borra la pantalla lo que pasa es que no borra toda la pantalla sino que el gauntlet original tiene una zona pequeña de pantalla y borra solo eso pero lo borra como lo estamos haciendo nosotros ahora si os acordáis del gauntlet original aquí esta toma está un poco así que se ve muy mal toda la zona de pantalla que veis vale esta zona de pantalla en realidad tiene 32 caracteres de ancho y si no mal recuerdo tendría 20 de alto me parece que es no lo sé exactamente si son 20 ahora toda esa zona la redibuja en cada iteración y lo que hace es borrar pero para borrar no hace como hemos hecho nosotros que borra al ras toda la memoria sino que simplemente borra de aquí a aquí una línea y cuando termina la siguiente y cuando termina la siguiente sin coger la zona de memoria que queda afuera y no es visible y además cada una de esas la borra lo más rápido posible como hemos hecho nosotros ahora y con ese borrado de toda la memoria y volviendo a dibujar todo saca esta cantidad de fotogramas que veis ahí que es bastante decente para jugar a un juego en realidad eso que estáis ahí viendo ahí ¿cuántos diríais que son en fotogramas? no llega a 30 alguien me ha oído decirlo ya antes son 16 16 con 66 fotogramas aproximadamente es lo que está sacando sin embargo da la sensación de ser alguno más y lo hace redibujando todo lo que veis ahí todo el contenido hay algunos picos cuando hay mucha gente en pantalla en los que baja de 16 y a veces está en 14 13 pero no es muy a menudo le pasa solo algunas veces porque si os fijáis también no actualiza todos los personajes todo el tiempo pero redibujar sí porque antes de dibujar cada uno de los buffers borra y redibuja todo con lo que acabáis de ver tal cual podríais hacer un juego como este básicamente lo único que tendríais que hacer es eso es en lugar de borrar toda la pantalla borrar solo la zona donde tenéis vuestra pantalla dibujable y redibujar esa zona en cada iteración y al redibujar esa zona en cada iteración si lo hacéis suficientemente rápido podéis estar más o menos en los fotogramas que tenemos aquí 16 20 fotogramas más o menos ¿alguna duda de todo esto? dime no mi intención es no subiros más código ya tenéis demasiado sí se supone que vosotros sois desarrolladores tenéis que desarrollar las cosas vosotros lo que estamos viendo aquí en clase es aprender cómo se hacen las cosas ver cómo funcionan pero luego las piezas del puzzle tenéis que usarlas para montar vuestro puzzle no para coger mi código cambiar los valores y tener un juego pero eso no es programar vosotros eso es programar yo y vosotros usarlo yo ya sé hacerlo tenéis que hacerlo vosotros entonces esto os puede servir para saber cómo van las cosas pero luego sois vosotros quienes tenéis que hacerlo y por eso mi intención es no subir más código he subido los primeros para que rellenaseis cosas y hicierais algo pero a partir de ahora mi intención es no subir más como mínimo si quieres el código que he hecho yo en el vídeo lo puedes copiar que dices bueno pues para que lo copie yo ¿por qué no me lo subes? me ahorras el copiarlo precisamente porque no te quiero ahorrar el copiarlo porque entre otras cosas si a una malas usas mi código si por lo menos lo tienes que copiar te va a hacer más efecto de aprendizaje que si lo coges y lo pegas porque entonces no sabrás nada de lo que has hecho no te lo subes no te lo subes que no te lo subes que no te lo subes Gracias.